Bueno, nosotros siempre nos conocen, vamos intentando seguir la línea a la cual elegimos desde el día que llegamos al Atlético de Madrid, que es ir partido a partido. Hoy, sinceramente, estoy muy contento, es una alegría, después de 9 años, salvo el primero porque llegamos en diciembre, que no nos dio para poder llegar a la Champions, pero los otros 8 años, estando siempre compitiendo, estuvimos en 7 oportunidades en octavos de final. Para algunos puede ser normal, para mí no es normal, para mí es muy importante, es muy importante porque habla de regularidad, habla de un trabajo del club en consecuencia de los objetivos que siempre tenemos y vamos avanzando. Queremos siempre mejorar lo de la temporada pasada y evidentemente necesitamos para mejorar lo de la temporada pasada seguir avanzando en las eliminatorias que seguramente nos deparará un rival muy duro, muy difícil, porque todos los primeros por algo lo son y si vemos los nombres, cualquiera que nos va a tocar, será un partido muy importante. Seguramente, yo creo que el primer tiempo, como decimos, sobre todo en la intensidad, ellos fueron mejores, nos costó igualarla, creo que a partir del 25, 30, por ahí empezamos a salir un poco mejor y a jugar más asociativamente. Llegaron un par de FAU, hubo bastantes contragolpes cortados que no permitieron que la jugada progrese, con faltas, obviamente, buscadas defensivamente para no permitir el contraataque del Atlético y obviamente quedaban en FAU, que no fueron valorados con la misma severidad que fueron los nuestros. Conclusión después de esto, aparece el gol de pelota parada, necesitado, hace mucho que veníamos, lo hablábamos el otro día, con la necesidad de tener un gol de pelota parada que siempre rompe un partido y bueno, el golpeo fue buenísimo, la entrada fue buenísima y a partir de ahí yo creo que el segundo tiempo ya fue diferente, el segundo tiempo fue mucho más parejo, ellos tuvieron situaciones, pero nosotros también tuvimos situaciones, la pelota que le saca el arquero a Joao es tremenda, la que ellos fallan abajo de portería también es tremenda, pero bueno, el equipo fue contundente, se metió mejor en el partido y repito, nos lleva a un lugar que lo necesitábamos, pero que también lo tenemos que disfrutar, que siempre es importante estar en una fase tan importante como octavo de final de la Champions. Bueno, no lo valoro como el peor, lo valoro como que sí fue uno de los partidos que tuvimos dificultades, ¿por qué? Porque el rival es un rival que juega bien, que tiene muchísima intensidad, creo igualada por lo que nos tocó vivir en Champions al Liverpool de la temporada pasada fuera de casa, la intensidad, la relaciono a la intensidad que tiene este rival. Después el fútbol es maravilloso, el partido contra el Bayern Múnich perdimos 4 a 0 y tuvimos 5 o 6 situaciones de gol muy claras, el partido contra el Bayern de Múnich empatamos 1 a 1 y tuvimos en el primer tiempo 4 o 5 situaciones muy claras. El partido con el Lokomotiv, los dos, tuvimos varias situaciones y no pudimos concretar. Por eso el fútbol es maravilloso, porque habla de contundencia y el día que la tenés, estás mucho más cerca de tener el objetivo deseado. Y el fútbol, nos gusta o no nos gusta, a veces lo sufrís porque jugás muy bien, tenés situaciones y no marcás, y hay veces que obviamente sufrís, como nos pasó hoy. No hablé con él, sí lo saludé después de la victoria, como a todo el equipo, y es normal, que cualquier futbolista que salga con la jerarquía que tiene Saúl, Suárez, Coque, Savic, cualquiera de los que te puedo nombrar que tenemos, yo hago, es normal que se hagan siempre enojados, porque los futbolistas quieren terminar siempre el partido. Pero bueno, siempre hay también un compañero que entra con mucha ilusión para ayudar al equipo y obviamente seguir la línea de un partido que dura 90 minutos y obviamente nos permite cinco cambios, que nos dan las alternativas de poder combinar futbolistas que tenemos que son muy importantes para el equipo.